Hola, soy Aura López de Shark Tank México y estoy con el equipo de Caldos Ánimo. ¿Qué son los Caldos Ánimo? Era un sueño que yo tuve mucho tiempo de hacer una cocina muy de mamá, que jueguen, digamos, un papel importante en la comida del comfort food mexicano. Es importante que su marca esté en línea. Es fundamental. Mucha gente ya piensa sus marcas en función de que el dominio esté disponible. Si no te aparece rápidamente el portal de la marca, parece entonces que puedes ser un negocio improvisado. Hoy en día hay muchísimas herramientas para hacer algo muy, muy presentable. No necesita ser ya el programador de Internet. Con GoDaddy tienes todas las herramientas que necesitas para poner tu negocio en Internet. Visita la página godaddy.mx para más información. GoDaddy.mx.